Si hablamos de la zona austral, del Ecuador, Cañar, Azuay, una parte también de Loja, en especial de Saraguro, hay un personaje especial de esta fiesta. El famoso Taita Carnaval es el que va adelante, el que se pone un sombrero grande y aviva a la gente a que todo el pueblo se levante a la voz del carnaval. ¡Cacuchi Carnaval, man! ¡Cacuchi! El carnaval en Ecuador comienza con el jueves de compadres. Esa visita con una canastita, con cuyes, con mote, con gastronomía, con bebidas, hacia aquellas personas que a lo mejor ni siquiera las conocíamos, pero que unieron lazos a través del compadrasgo. Va el jueves, viernes, el sábado comienzan ya los paseos, el domingo la comida, el juego y el lunes y martes sí ni se diga. Es uno de los feriados más largos que puede tener este país andino. Pero a mí me enorgullece en realidad disfrutar de estos días. Aquí ni el pobre ni el rico se queda quieto, todo el mundo disfruta a su manera, pero lo hace. En gastronomía el plato favorito de los ecuatorianos es el famoso mote pata, el que están viendo aquí, este mote pelado con muchísimo achiote, algo de fréjoles y la pata del cerdo. Este es el plato favorito. Y hay otro aspecto de la gastronomía. Es el famoso capulí, este árbol fantástico que crece en los Andes ecuatorianos. Justo para carnaval da sus frutos. Entonces la gente cosecha el capulí y hace el famoso pulchaperro. Ah, es una colada a base de la fruta del capulí con harina de maíz y es el dulce de estos días. Tampoco faltan los dulces de las frutas de temporada, el durazno, la pera, el higo, el dulce de higo con un quesito delicioso. Y las tortillas de maíz. Así que esta gastronomía sale a relucir en estos días de carnaval. Y todos estamos contentos porque nuestro paladar es el que saborea y es el que nos hace pasar momentos agradables con la familia y con nuestro propio ser. Vivamos el carnaval. Disfrutemos el carnaval. Viajemos en carnaval. Hagamos un día feliz de nuestra familia, al menos por estos días, pero siempre con moderación.